En esta ocasión estaré recibiendo una clase personalizada con el entrenador de la selección nacional de la República Dominicana, Ronald Rosero, de Skating Club 3R, patinaje de velocidad. ¿Por qué es bueno recibir la clase personalizada? Porque el entrenador se enfoca solamente en ti y se adapta a tu nivel. Y también cultivar una amistad más cercana, ya que no todo es entrenamiento. Así que agradezco a Ronald por esta clase personalizada, compartirme todo su conocimiento del mundo de patinaje de velocidad, hacerme ver los errores que solía cometer para ir poco a poco trabajando en ellos.